Hace más de 20 años que comenzó el afán de tener el liderazgo A lo que discotecas, minitecas y displays se refiere Ardos años de lucha Porque en el siglo XXI Un hombre, un monstruo capaz de satisfacer Las exigencias de nuestro excelente público Sin competencia alguna Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Miami Display Con su DJ exclusivo Levin Jet El duelo de la noche El duelo de la noche El duelo de la noche ¡Ja, ja, 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 ja! Que me sorprende el alba en tu regazo Que nos sorprenda juntos ya mañana Embriagado en el néctar de tu amor Y que de piel a piel Pedimos tú y yo Me contaron que hoy has vuelto a aparecer Que te ves mucho más linda Que los años no pasaron por tu piel Que ahora llevas otra vida Imagínate Que mis manos son Que mis manos son Barcos de café Recorriéndote Contra todo Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así Tres más alas Barterás Ni más sabía El cielo El cielo Y las estrellas Tú te entregas En mis sueños Y eres mi único Pensamiento Y este amor Que llevo dentro Ya no puedo Contra todo Contra todo Difíciles ya Continuar así Esta tinidez Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Yo siempre te amé Debo confesar Quisiera preguntarte Quisiera preguntarte Tantas cosas Que están creando dudas En mi mente Y tu mundo me está llevando La locura Y siempre es abrazarte Y no tenerte ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto Sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuya placer Para amar y engañar Quiero Quiero probar tus canciones Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un vestido Molderte y sonreír Para hacerte molestar Me recordarán Cuando despiertes Y me extrañarán Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que gracias Como tú de que me moja Como el aire que respiro Como el sol al despertar Así eres tú Le doy gracias a la vida Por ponerte en mi camino Le doy gracias al destino Por tu amor Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se sienten el dolor Ahora sé Que se sufren por amor No te quítate Y No te quédate No te quédate No te quédate No te quédate Necesito no pensar en tu amor una vez más Es muy tarde ya, no te quiero más Déjate de mí, tú sabrás decir que no fue por mí No sabes amar, no tienes pasión, ya no te quiero más Te quise enseñar y fue por lo demás Me puse a la mar y la pierna tal y la costumbre de los dos Mi tiempo invertí, tú serás así Mi vida me sale fiel a la mar, yo no te quiero más Necesito una mujer que me te fida en amar Con locura y ternura se entrega tu tal Es que hoy me he cansado de tanto luchar Por la forma tan simple en que amas No sientas que te amando, no encontrarás tu amor No te echo de menos, no sabes amar Con un cuerpo en mi cuerpo, yo siempre he vivido Necesito un amante que lo haga como yo 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 bueno aquí practicando un poquito un intro para la fiesta de miami display gracias a mi pana joy por la confianza en esa fiesta bueno tu nombre del display de miami lo vamos a dejar en alto gracias a toda la gente que me sigue compartiendo un poquito de las cosas que uno practica dios los bendiga grande de mi hija